Ruta 71 presenta Un evento que no te puedes perder El sábado 6 de octubre Es la fecha señalada Para disfrutar un evento a otro nivel Con los huracanes del norte Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo a más Los huracanes del norte Los palominos Como quisiera que sonara ese teléfono Los palominos Tenía el corazón de cristal Se lo fui quebrando de tal Y la sonora dinamita Reservaciones y VIP Al 361-237-0351 Preventa de boletos en Tiquetón Y en lugares de costumbre Los huracanes del norte Los palominos Y la sonora dinamita En el mejor lugar del campo Texas Ruta 71 Y la sonora dinamita